Hola, ¿estás pensando en iniciar tu nuevo canal de YouTube? Entonces déjame mostrarte algo que tal vez pueda interesarte. Revisa el estado de tu computadora haciendo una prueba de audio y de video con el programa que has elegido para esto, ya que si tu computadora presenta algún sonido, este se va a duplicar o triplicar y puede llegar a ser molesto para la persona que está viendo tu video. ¿Has pensado si te vas a presentar ante las cámaras? ¿O si vas a permanecer siempre detrás de ellas? Ah, otra cosa también muy importante. Para que no comiences desde cero, pídele a tus familiares y amigos que se suscriban a tu canal y por supuesto, que te recomienden, ¿sí? Además, ¿ya pensaste bien en tu contenido? ¿Ya lo comparaste con otros canales? Recuerda que esto es importante. Compara tu contenido y ve que puedes mejorar. Además, déjame presentarte a alguien más. Alguien muy importante. Te presento a la inteligencia artificial de YouTube. Sí. Y a su algoritmo. Ya que forman un sistema que ordena y recomienda el contenido a usuarios. El 70% de los videos que se consumen en Internet son por su propia recomendación. ¿Y qué toma para esto? ¿Qué datos toma? Bueno, si tu video les gusta o no. Si es compartido con otras personas o no lo es. Además, el tiempo de duración de tu video también es muy importante. Escribir las palabras claves en la descripción del video también lo es. Ya que a partir de ahí, el algoritmo toma datos para su clasificación. No en las etiquetas. En la descripción del video. Ah, se me olvidaba. También te recomiendo que te suscribas a varias redes sociales. Y que ahí promuevas también tu canal. ¿Qué hace YouTube? ¿Qué hace su algoritmo con toda esta información? Bueno. Pues como te había mencionado. Ayuda a reunir toda esta información para clasificarlo. Para distribuirlo en los canales adecuados. A las personas que más buscan el tipo de información que tú tienes en tu video. Ahora, ¿me permites mostrarte algo más? ¿Algo que te puede ayudar a agilizar videos como este de animaciones? Entonces, vamos para allá entonces. Mira, he creado una serie de archivos de personas de diferentes edades. También he creado archivos de animales de todo tipo. de vehículos marinos, nubes, naves, naves, espaciales, árboles, arbustos, paisajes, y no pueden faltar incluso los asteroides. Todo esto me sirve para agilizar todo el contenido y enfocarme más en los gráficos de fondo. Bueno, espero que te haya gustado lo que te mostré hoy. También, espero ver pronto tu canal de YouTube. Y si te gustan. Bueno, pues, las animaciones como este, videos de animaciones, te pido que visites mi canal, te suscribas y lo recomiendas. Gracias. Bueno, nos vemos hasta el próximo video. Hasta luego.